La tarde que se va y la noche que va llegando, hoy miércoles 11 de septiembre de 2024, si lo voy a decirte en Youtube, si lo voy a decirte en el Facebook, la luz natural se va abandando, se va yendo, nos va abandonando y nos deja paso para que la luz artificial cope los espacios de la montaña mágica, de Siloé, callejones, caminos, calles, transversales, diagonales, carreras. Acá en la montaña mágica de Siloé se van copando de luz artificial porque la luna natural se va yendo. Continuamos en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali porque la tarde se va despidiendo y le va dando paso a esta nueva noche acá en la montaña mágica de Siloé. Hoy es miércoles 11 de septiembre de 2024, la comunidad se mueve pues en diferentes medios de transporte. Esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé con la estrella de Siloé y el minuto de la comuna 20 de septiembre. Ya nos bajamos al otro piso para que ustedes vean cómo está la movilidad. La comunidad ya regresando a su lugar de trabajo, a su lugar de estudio. Se sigue con las construcciones, se sigue avanzando en la arquitectura acá en la comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la montaña mágica de Siloé. Hoy 11 de septiembre de 2024. Recuerden que en contados minutos arrancará el partido Corea versus Colombia femenino en el día sub-20 allí en el Estadio Pascual Guerrero. Sí lo voy a decir en YouTube, sí lo voy a decir en el Facebook. Vamos a pausar aquí para bajarnos a mostrarles la movilidad en esta nueva noche de hoy 11 de septiembre. Nos seguimos desvindiendo de la tarde de hoy 11 de septiembre y ya vamos hacia el otro piso para contarles cómo está la movilidad de la población de Siloé. Así se ve en el cementerio San José de Siloé, un poco oscuro. Pausamos aquí para bajarnos. Lo que estamos mostrando fue la movilidad del pueblo chiloeño que se mueve a pie en motos en particulares, en el transporte público, con la estrella de Siloé iluminando para toda la Comuna 20 de Santiago de Cali, los adolescentes que van llegando de su lugar de estudio. Y nosotros continuamos contándoles paso a paso cómo se va la tarde y le dando paso a esta nueva noche de hoy 11 de septiembre de 2024. La comunidad se mueve en bicicletas, en motos, a pie, en particulares en taxis, en el transporte público. Hoy 11 de septiembre de 2024. También con esta luna que ustedes observan en esta noche que inicia este 11 de septiembre de 2024. Estamos desde el cuarto piso del Museo Popular de Siloé contándoles cómo la tarde nos abandona y le dando paso a esta nueva noche la luz artificial va acopando los espacios que deja la luz artificial. La luz artificial va acopando los espacios que deja la luz natural. Es lo correcto para decir. Hoy 11 de septiembre de 2024. Así se ve la diagonal 51 con calle novena solteritas, 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 el hombre de las solteritas allá. Así se ve la montaña mágica de Siloé. La comunidad regresando a sus lugares de estudio y de trabajo con el agrega de 32 A, bicicletas, motos, particulares. Así se mueve la población de Siloé hoy 11 de septiembre de 2024. En un nuevo anochecer más en la ciudad de Cali, especialmente en la vallera de Siloé. Con la cordillera occidental ya oscureciéndose. Siloé, Siloé, Siloé visible. Así se ve la montaña mágica de Siloé. Y la población siloéña llegando a sus lugares de trabajo y lugares de estudio. Ahí va JJ con el Otoniel. JJ con el Otoniel va circulando a estas horas de la noche de hoy 11 de septiembre de 2024. Sí lo voy a decir en YouTube, sí lo voy a decir en el Facebook. Recuerden que más o menos en una hora arranca el cotejo por el Mundiazo 20 femenino en Cali. Colombia, Corea. Corea, Colombia. La tarde que se fue y la noche que llegó. Sí lo voy a decir en YouTube, sí lo voy a decir en el Facebook. Así se va la tarde y le dando paso hasta Nueva Noche definitivamente. Una noche con bastante viento. Pero la ONU dice que el fenómeno de la niña no va a llegar este año a Colombia. Es alarmante porque los calores han estado muy intensos. Y nosotros continuamos registrando a la población de Siloé llegando a sus lugares de trabajo, de sus lugares de estudio, en taxis, en motos, en bicicletas, a pie, en particulares, en el transporte público. En una nueva noche, acá en la ciudad de Cali, restriculadamente en la unidad de Siloé. La sede de Hidro en Cantones y de Renquería. Si lo voy a decir en todo YouTube, si lo voy a ver visible en el Facebook. una noche con viento después del fuerte calor y nosotros seguimos registrando un nuevo anochecer más en la ciudad de Cali especialmente en la barriada del silo recuerden que hoy los gringos conmemoraron 23 años del derribamiento de las Torres Gemelas en Nueva York situación que cambió la historia de los Estados Unidos la seguridad de los Estados Unidos se vio vulnerada y hoy se conmemoran 23 años de esa tragedia allá en la capital del mundo si lo voy a decir en el Facebook en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali especialmente en la barriada del silo los niños, los adolescentes, los jóvenes, los jovencitas, jovencitos que van llegando a sus lugares de estudio hoy 11 de septiembre siloé silita y otro siloé visible en el mundo bueno ya vamos concluyendo este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali pero especialmente en la barriada de siloé ya se oscureció en los farallones no había ya algún destello de la tarde en las nubes pero ya prácticamente la noche es un hecho esta noche, este 11 de septiembre de 2024 vamos despidiendo de ustedes nos vemos entonces mañana mañana jueves 12 de septiembre de 2024 con más videos para todos ustedes por el A722B que llega hasta aquí hasta la puerta del Museo Moral de Siloé y aquí se vuelve al Terminal Cañoralejo vamos cerrando este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali con el A722B que vienen de comprar los camperos en las balas hoy 11 de septiembre de 2024 vamos a cerrar con el A722B cuando se vaya despidiendo nosotros por la Diagonal 51 rumbo al Terminal Cañoralejo chao, chao nos vemos entonces mañana con más videos pero en caso de que llueva y se presente en una estación de riesgo físico en la Comuna 20 tenemos un informe especial para todos de lo contrario entonces nos veríamos mañana 12 de septiembre de 2024 aquí llegó el A722A vamos a mostrarlo que es una de las tres rutas alimentadoras que va a voltear aquí a la derecha al otro a la izquierda después de llegar al Museo Moral de Siloé se voltea a la derecha hacia el día de la hora y ahí se vuelve al Terminal de Carreo ahí traen otras alimentadoras del Sistema del Transporte Público en la ciudad el A722A el A722B y el cable aéreo de Siloé chao, chao y nos vemos ahora así definitivamente mañana jueves 12 de septiembre de 2024 y reiteramos en caso de que se presente el contacto de riesgo físico en la Comuna 20 de Santiago de Cali haremos un informe especial para todos ustedes con el campero que viene aquí que va para la sirena veré a la sirena el corregimiento de los trenes nos despedimos de ustedes chao, chao 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 chao